Santa Beatriz Santa Beatriz es un vallecito muy pequeño, amigo Pequeñito Ahora ya tiene dos calles Y de repente llegan jipes y algunos que otros microbus Santa Beatriz queda montaña adentro en Riva Adelante de Toma Y aquí es donde vivía aquella muchacha tan bonita, amigo La Esmeraldita Hija de Don Rosén de Esculapio Menés Un viejo Tetelki, amigo Ah, también quiero decirle que Santa Beatriz de noche Era un pueblito muy asustoso Tenía fama porque decían que salía a la carreta en agua Carreta en agua, no jodan Ya son babosadas, hombre Carreta en agua Qué carreta en agua, ni qué chochadas, hombre Esa muchacha hay que ponerle serenata, Feli Yo estoy con vos, Biliberto, en esa nota Tienes mucha razón La mejor manera de enamorar a una cipota Es poniéndole serenata Si hay que oír, carajo, Dios Hay que oír como suena una guitarra en la noche luna ¿Verdad, Feli? Sí, pero parece que vas a llorar vos, jodido, cuando hablas Deberías ponerte alegre más bien, jodido No jodas Digamos que dos flechadas, jodidas Son carajadas Dos veces, no jodas Yo le he visto como veinte ya Quiere decir, pues, que según vos, pues, con una serenata La rematás en el suelo No solo la remato, la traspaso, papá Ni más ni menos Porque ya con una mirada la dejé casi muerta La miré así, mirá, ¿ves? ¿Ves? Como hechicero, jodido Con mirada tipo Keel Douglas ¿Cómo? ¿Cómo es la gozada, hombre? Mirada tipo Keel Douglas, jodido Mirada así, ¿ves? Y cha La muchacha me vio, jodido Claro que con una serenata La remato en el suelo ¿Dónde? Dime una cosa Te voy a decir algo Eso sí, mirá Dicen que don Resendo Esculapio Es arrecho Es muy bravo Chú, hombre, chú Todos esos suegros bravos en nada quedan Me los echo en la bolsa a toditos, hombre A toditos Ah, no, si vos cuando no estás en el peligro Se los arrecho, si ya te conozco Y la cosa es Es cuando estás de cerquita Ajá, vamos a ver qué haría si el viejo Nos tira con su pistola Hombre, no seas tonta, Filiberto ¿Cómo va a querer el viejo echarse encima un muerto? No, hombre ¿En qué cabezota cabe, jodido, ah? ¿En qué bismarón cabe, entonces? Al estar la guitarra que vos y yo Esta misma noche le estamos poniendo serenata Eso de vos y yo es mucha gente, papá El que canta y el que toca Es Giliberto a su unida No Así es que pues Ah, no, otra cosa que se me olvidaba Ajá Hombre, yo tengo mis temorcitos en este pueblo Dicen que en este pueblito Hay mucho espanto, jodido Que salen muchos muertos Ya está principiado a tragar gordos Muchos muertos, decía ¿Y quién te dijo esa vara, ma? ¿Quién te dijo eso, Fili? Ja, 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 ja Lo dije, no es como Ja, ja, ja Está temblando, ya Uy, ja, ja ¿Está temblando yo? No, no, no me arruines, Giliberto Yo no le tengo miedo a los espantos Esta noche Como que me llamo Felipito Matute Guardado Lindo nombre, ¿verdad? Esta noche ponemos la serenata a la esmeraldita ¿Dónde, carajo? ¿Dónde que se va a quedar sin su serenata esta cipota? Si la voy a poner como candela Voy a serenatear Vamos a ver si cae o no cae Vamos a ver Y aquella noche Romita noche en luna Filiberto y Felipito se prepararon, amigo Y como a las 10 de la noche Estaban ya junto al balcón de la casa de la esmeraldita Era una casa de alto, amigo La única casa del pueblo que tenía alto Y comenzaron la serenata Oíme, mi gorrioncita Mi cancioncita de amor Que llegaste a tu almohadita Que apercocha con primor Ay, mamita linda Nos bañó este viejo chancho, jodido ¿Quién sabe qué agua nos habrá aventado? Chucho, ¿qué lleve? La persona que las parió rejodido Se lo tiran a su abuela, pendejo La próxima vez le vuelo bala Vámonos, mi cariño Vámonos, vámonos, mi liberto Me bañó Me bañó este jodido, me bañó Vámonos, Felipito Vámonos que ese viejo jodido nos va a matar Corramos Vio más cochino Oíme la cosa, ¿nos desmayamos? No, corramos No, mejor corramos No, mejor corramos No, mejor corramos No, oíme Bueno, y aquel viejo don Rosendo Esculapio No entendí, amigo Ni siquiera pudieron comenzar la serenata Cuando ya tenían encima Un balde lleno de suero Agua sucia y orines, amigo Tenía cuatro días de estarlo guardando Al día siguiente el viejo comentaba con su hija Ese par de chapines que se han creído Hasta ahí voy a ser desalado yo No solamente llamarme Esculapio Sino que tienen que aguantar A esos forasteros Que vienen de un pueblo remoto y super palmado Que se llame el galope Se creen la mamá de Tarzán Y no son ni el mecate Donde se colgó la chita No, 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 no Ay, pero, papá Si no es nada malo Que pongan serenata ¿Ah? No es nada malo Pero a mí no me gusta Ah, bueno, bueno Así comienzan Y no quiero que ningún indio de esos Se haga ilusiones con vos No, 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 no Ya les parece a los rejodidos Estar en el balcón de la casa de Aldo Viendo al pueblo No, no, no Si eso solo en palos se han subido Pero, papá No, 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 no Y algo más Desde hoy Estaré pistola en mano Con la puerta entreabierta Por si vienen Pero, papá Si no es para atrás No, 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 no Yo le vuelo bala Y le vuelo a pegar a esos jodidos Por Diosito Que le vuelo bala Ay, hasta peligroso Es que usted Se esté con la puerta entreabierta Hasta tan noche ¿No ve que aquí hay mucho espanto? Aquí salen cadejos Chanchas brujas Carretas nabas No, no me importan Los hombres sin cabeza Y todas esas chochas Pero no, no, no No le da miedo No, no me importan los sustos Pero esos fuereños No vuelven aquí A poner serenata No Ay Palabra de Rosendo Esculapio Menece Aquí no vuelve Ah, sí ¿Con qué eso dijo el viejo? Eso mismo dijo Bueno, en la venta Mirial Esmeraldita Ella está encantada De que le llevemos serenata Le gustó mucho A pesar de que solo fue una estrojita La que me dejaron cantar Todavía siento el tujo aquí, hombre Me lo decía a mí, no, ¿verdad? Ah, pero mira Ella fue que me contó Lo que había dicho el viejo Ah, epa, epa, epa ¿Con qué esa nos tenemos? El viejo va a estar vigilante Con la puerta entreabierta Hasta la medianoche Epa, 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 epa Así es Así es A pesar de que el viejo cree mucho En espanto Y en muerto Y en susto Ahí va a estar vigilando Qué viejo más chancho este jodido Sí, va a ser vigilancia Qué jodido yo más arrecho Mira, hermano Lo que me costó Al dar a lavar la ropa Chochos Déjime a mi hijo Digo que todavía No puedo ni comer Ni beber nada Porque me parejo Porque soy un cochino Igual que las chochadas Que te volaron encima Hombre El viejo cree mucho en susto Quiere decir Que es miedoso Un viejo miedoso Ajá, ¿y entonces qué? Pues hombre, Felipe Pues ya, pues ya Pues sí que se me ha venido Así como un revoloteo En todo el cerebelo, hermano En todo el cocotero Sin sal Tengo una idea, hermano Una muy buena idea Carajo, si soy un genio Jodido No se necesita ser aladino Para encontrarse a la lámpara Tengo una idea formidable, hermano Sí, pero bueno Mucho hablar ¿Cuál es la idea, pues? Mira, mira Agarra cúbula Digo, cábula Cúbula Volteando el divisionario, yo A don Reusendo Euculapio Le va a salir la carreta Náhuatl Y el muerto Un esqueleto Un seis en punto Pero a pesar de que decís Tengo cabeza de estiércol Y vos tenés cabeza De donde sale el estiércol Yo sigo sin entenderte Hombre, pues entonces ¿Cómo hago, jodido? Mira Nosotros, Filiberto Vamos a pintar de negro La carreta que tenemos La pintamos de negro Para que en la noche No se vea Vos y yo también Nos pintamos de negro ¿Ya? Nos llenamos de contil Y los bueyes También nos pintamos de negro Y entonces, pues Ya pintados de negro Como quien dice, pues Vamos a pasar Con la carreta Por la casa del viejo École, cual Digo, Pascual, carajo Digo, al fin Entendiste, Filiberto Olvidate Yo, es que me hago ¿No, verdad? La carreta va a ser Un ruidaje, jodido ¿Quién la va a detener Como carreta en bajada? Y como el viejo No va a ver nada Va a creer que La carreta en agua Te das cuenta Del susto Que se va a llevar El viejo, Pili Hombre, claro Ya me lo estoy imaginando Y entonces, pues El muerto De la carreta en agua Por supuesto Que sos vos mismo ¿Verdad? Porque vos sos Vos vas a ser el muerto ¿Verdad? Pues, ay, pues ¿Dónde vamos a agarrar? Yo voy a ser el muerto Vos le vas a hablar Vos le vas a hablar Hombre Eso es Le voy a hablar como muerto Y le voy a decir Que deje que la esmeraldita Tenga enamorada No, no, un momentito Pero mirá Ya ensayaste hablar como muerto Vos sos medio bruto No, pero yo agarro Vea, así, ven En un dos por tres Bueno, pues ya está Va Le voy a decir Que si no me da la esmeraldita Que si no me da la esmeraldita O si no la deje enamorar Pues, que se deje enamorar yo, ¿no? Pierde su alma No creo que el vieja que le importa Perder la alma El viejo día Pero oíme, oíme Que no esté sacrificando La juventud De una pobre muchacha En fin Yo sé lo que le voy a decir, hermano Sí, pero no llores Jodido Buscate un calabazo Para que la voz Oiga como Así como de ultratumba Como Como voz de traductora Algo así Pues que suene Hombre Oíme una cosa, hombre Pero la carreta es grande Y esa carreta la vamos a pintar La vas a pintar vos, pues Sí, hombre Hombre Vámonos, Filiberto Carajo, al fin me entendiste Jodido Al fin me entendiste Lo que me costó Pero me entendiste Este viejo jodido Va a caer como chancho Como chancho En realidad, amigo El pueblito de Santa Beatriz Era un pueblito asustoso Y decían que salía La carreta en agua De modo que aquel plan De Filiberto y Felipito Pues Era muy bueno, amigo Y ellos Se prepararon muy bien También Pintaron de negro La carreta Se vistieron con pantalón negro Y se embadurnaron De la cintura para arriba Con contín En la noche En oscuro No se miraban bien, amigo Ya te paré, yo Ni me veis, ahora Yo hago no te veis Oh, Dios Y estamos bien pintados Filiberto, ah Ve Y decime Yo Me ve bien, ah Me ve bien a mí Que te voy a andar viendo Hombre Pero si no te distinguís Nada Oh, Dios Que vaina, verdad No, está bonito Está bonito En los oscuros Mira No te ves nada Eso es lo que fueras Candelilla O quiebraplatos No hay babosadas Son babosadas Soy un genio Yo, un genio Mira Los bueyes tampoco se ven Porque son negros Míralo Sí, son negros Pero como los cachos Eran blancos Yo se los pinté Negros también Los cachos Está buena, está buena Está buena Ahí se jodieron Los bueyes Y tampoco la carreta Se ve Qué susto El del pobre viejo Dios Qué susto Se va a llevar Vas a ver Fili Me caso con la esmeraldita Este viejo No va a ser quien No va a ser quien Que me caso Me caso ¿Ves? Diosito Que sí Papá ¿No va a dormir, pues? ¿Ah? ¿No va a dormir? ¿Qué le pasa? Que no quiero hablar ¿Por qué? Pues yo le estoy preguntando Que si ya se viera con él Ya lo sé Todavía no, mija No Tengo que esperar No me acuesto Antes de las doce La serenata De esos vagos Siempre son Entre las nueve Y las doce Ay, pero papá No les haga caso Nada Aquí me estoy En la puerta Apenas vea Que vienen Les vuelo balas Ay, si ya no van A venir, papá ¿Cómo lo sabe? Bueno, digo yo A ellos les dijeron Que usted era muy bravo Y entonces Pues ellos Ya no van a venir Mmm, no lo creo Ese es tal Felipito Guardado Hay que guardarle Unas cuantas balas En el cuerpo Ha sido famoso En el de López ¿Sabes vos? Sí, pues Envago Un jeriego No Tauro Esas son exageraciones Ladrón Papá Bebedor de guaro Qué bárbaro Todo No si es no Si no tiene una sola virtud Solo vicios Tiene ese jodido Y tiene un su amigo Que se llama Filiberto Peor todavía ¿Será? Ah, sí Porque de dos malos No salimos buenos Y esos dos jodidos Son malos Los dos han hecho destrozos En el pueblo No, 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 no Huevaile No me acuesto Pero, papá No, no, acá Mientras esos vagos Vivan en este pueblo Esos sanga, ¿no? Yo estaré vigilante Uh, hago mi vigilancia Sin dormirme Pero, papá No, no, no Anda a dormir, mija Anda a dormir Ay, bueno Llegaron las ocho de la noche Amigo Las ocho y media Las nueve Las nueve y media Y por último Llegaron las diez, amigo El viejo don Rosén de Esculapio Seguía vigilante Seguía vigilando, amigo La noche estaba oscura Oscura, amigo Medio iluminada Por una luna Tiernita, tiernita Y Felipito y Filiberto Ya venían caminando Matados en la carreta Estaban como Como a cuatro cuadras De la casa Y la muchacha, amigo La carreta venía Venía Poco a poco Acercándose Hacía ruido, amigo Pero no se veía Era como una auténtica Carreta en agua, amigo Lo que ni Filiberto Ni Felipito sabían Era que Realmente En aquel pueblito Salían los espantos, amigo Y que también salía La carreta en agua Eso no lo sabían, amigo Iban bien confiados Cuando al desembocar Una esquina Filiberto empezó A temblar, amigo Al ver una carreta Otra carreta Que venía Y los bueyes Eran esqueletos, amigo Esqueletos de bueyes Y el bollero, pues Era un esqueleto Tien muerto Por los hábitos de madre clara Mira, hermano La caca La caca La caca Yo la divisé primero La caca La caca La calabra Ay, meca 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 Santísima Virgen Mecaigo Santísima Virgen De los carreteros perdidos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es? En que hoy yo no me metí Felipito y Filiberto Estaban abrazados Del uno al otro, amigo Todos en continuidad Temblando al ver La auténtica carreta en agua Frente a ellos, amigo Ay, mamita Listo de las tres divinas personas Mira los esqueletos ¿Los qué? Los esqueletos ¿Qué es eso? Los esqueletos Ay, si ya lo vieron Más delante de los bueyes Ay, cómo le estrenan los Mirales Cómo le estrenan los bueyes Los bueyes Los bueyes, papá Las tabas, ¿verdad? Solillos Es de la cana Digo, la caca Carreta en agua La caca La caca de lámpara La caca Digo, la carreta en agua ¿Qué hacemos? El muerto El muerto que va reando su pollo Es un bastón Es un esque Oye, 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 Felipito Felipito Aquí no nos desmayamos No nos corremos, ¿verdad? Ay, mamita Corramos, no, jodido Corramos, no, jodido Nos iba a salir mal todo esto Corramos, no, jodamos Muchas veces así es Rafael ¿Verdad? El que quiere asustar Sale asustado, hombre ¿Estás claro? Tener cuidado, hombre No andes queriendo asustar a Naiden, hombre Que no es auténtico Claro que es auténtico Auténtico el cuento, hombre La carreta de ellos ahí se quedó, oíste Con todo y los bueyes Ellos hasta quedaron blancos En la carrera que pegaron Hijo de puchica Pues quedaron blancos, hombre ¿Ah? Sí Ahí nos vemos, Rufayno Adiós Este cuento es chinindegano, Wilberto Sucedió allá, cerca del viejo, oíste En aquellos tiempos cuando Felipito y Filiberto Salieron del galope buscando mejores horizontes En la zona de Chinandega y Corinto Pero bueno, mejor déjame contarte el cuento Desde el comienzo, sí Vamos, vamos Felipito y Filiberto habían estado trabajando como Como estibadores Como cargadores de bulto en Corinto Pero aquel trabajo, amigos, era pesado Y cuando no había barco, pues Ellos pasaban muy aburridos Joderos, Filiberto Por poquito me tragaban con esos botes Oye, si hasta te vi la campanilla y el comienzo del esófago Es que estoy burrido, hombre Esto es muy burrido, hombre Cuando no viene el barco, esto es bien burrido, hombre Hombre, pues como que, como que, como que tienes razón Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, hombre Pero esto de estar esperando barco es muy burrido, hombre ¿Qué hacemos, hombre, brother? Hombre, crazy, brother Vámonos de aquí a buscar otro trabajo Vamos al lado de Coyigüina o el viejo Por allá, tal vez encontramos ahí Coyigüina o el viejo, ¿eh? Ajá Vámonos, pues, Felipito, hombre Vámonos Y fue así como Felipito y Filiberto se establecieron en el viejo, amigo Trabajaron de todo De albañiles, de carpinteros, de jornaleros, de todo Y eso sí Los sábados se divertían de lo lindo Sí, amigo Se divertían hasta más no poder A ver, Felipito, hombre A salud Vamos a ver A salud, pues Ahora voy yo, loco Chocho, no llueve por la cha, hombre Ya me, ya me capeo, hombre, choco Hombre, voy ni a enrugar la cara, ¿eh? Qué arma Ya, y en ti, ¿qué es lo que querés, hombre? Si en este pueblo mucho asustan Yo quiero quitarme el miedo, como dicen, pues Ve, qué pretexto Qué pretexto el tuyo Nada de pretexto, hombre, nada No ha oído hablar vos del cedro de los muertos Oh, oh, del cedro de los muertos, dirío ¿Qué, qué es eso? Pues el cedro de los muertos, hombre ¿No sabes? No Donde sale un muerto, dicen Dicen que todas las noches sale un muerto tendido en el suelo Cubierto con una sábana blanca Sí Sí, no podía ser de otro color Tenía que ser blanca Y con cuatro candelas No pudieron ser cinco ni seis Eran cuatro candelas alrededor, dicen ¿Y vos crees en eso? ¿Crees vos en eso? Bueno, no sé, pero la gente dice eso Mira, dejá de estar hablando, digamos, de susto Y ensayemos la canción que vamos a ir a cantarle a la Tulita La rondalla va a ser La muchachona aquella que vimos pasar ayer en el parque ¿Te acordás? Coge la guitarra, hombre, dale Vamos a ensayarla Primero es en la menor Cuando dicen Esta noche clara, inquietos los héroes ¿Está verdad? Lo que yo te quiero, te vengo a decir Allí, allí, allí Y después caí en la segunda parte por la mayor que dice Abre el balcón El corazón Mientras que pasa La ronda Ahí hay un Ahí hay como dijéramos, pues, un impase, ¿verdad? Cuando yo, cuando así dice, por ejemplo, ve Es que este es ensayo, ¿no? Abre el balcón Y el corazón Mientras que pasa La ronda Eso no va, no fregué Eso es lo lindo, no jodas Piensa, mi bien Que yo también Tengo una pena Muy honda Para que estés cerca de mí Y te bajaré la distraña Fue uno de aquellos sábados en que Felipito y Filiberto Se desvelaban poniendo serenata Cuando les ocurrió el cuento que quiero contarles, amigo ¿Sí? Fue Bien divertido este cuento Resulta que ellos estaban a media hasta Porque no había noche de sábado que no pusieran serenata Y no había serenata la que no llevaran su pachita y su nacatamal Jodio, vos pareces Fue cansado Bien, hombre Bueno, pues toquemos, digamos La canción esa que te aprendiste Para despertar a la tulita Sí, hombre Vamos a cantarla Ya sabes que es la rondalla Primera parte, la menor Y segunda parte, la mayor ¿Verdad? Con el dejito, aquel de Yo creo que la tulita es la mayor, sí Joder, eso es bruto, ¿verdad? Y de nacimiento A principal, pues Ya le damos ya Dale, ya después En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo te quiero te vengo a decir Mirando que la luna desciende en el cielo Para el jovenio de la tulita Bueno, tocaron primero la rondalla Para despertar a la muchacha Luego tocaron el caballito chontaleño Y después tocaron la postranca salvaje Después Juana la chinandegana Y en fin, que aquí era una señora serenata, mijo Y por último Mirá, hombre Ahora La de la despedida, Felipito ¿Cuál cantamos, sí? ¿Cuál cantamos? Sí, pues Yo no tengo de dónde escoger O sea, pues, mira Mira, mira lo que vamos a hacer Siempre Lo mejor es que la primera con que entramos Sea la primera con que salgamos, sí, hombre Ah La misma canción para que la recuerde Pero, pues, cantemos con todo el juego Como dice Para que haga vivir a la cipota Una cosa como quien dice, pues De enternecedora Tiernita Melancólica Y romantiqueña Ay, está bonito, amigo Bueno, pues Hombre, y deja de estar inventando palabras, Filiberto Que después te critican, ¿aíste? Sí, 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 sí Y ahí que pierdo yo, pues Nos vamos a cantar a la tulita Ajá La misma que entramos Cho, cho Aunque digan que es la de rajar, no importa Pero es que Es que es de la que nos gusta yo La de clavar, pues Nos van a comentar, a ver Y ahora no se la vamos a cantar en el comienzo Se la vamos a poner en medio Sí, 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 sí Te acompaño, loco Abre el balcón Y el corazón Mientras que pasa Ja, ja, ja La ronda La ronda Piensa en mí bien Que yo también Siento una pena Bueno, y como entre canción y canción Se echaban su buen trago Claro que Aunque la noche estuviera fresca Siempre el guarbo hacía arder la cabeza, Wilberto Aquellos carajos a medianoche estaban Ya bien rascados A ver, Felipito Felipito, no hay más Arrimarse, hombre, mira Aquí cerquita ¿Qué cosa? Está el estanco de don Chepi ¿Por qué no la seguimos ahí, hombre? Hombre, yo veo el estanco aquí a 20 cuadras Yo te llevo de rodada, hermano Y veo yo el estanco ¿En cuándo le vamos a entrar? No me jodas Yo te voy a llevar en el tercer centro Vámonos, güey Vámonos, güey Y hay Felipito y Filiberto en su línea Don Chepito Nos fue como quien nos pudiera atender, ¿no? Hombre, yo lo siento mucho ¿Por qué, hombre? Pero voy a cerrar porque son ya, pues, más de las once de la noche Cuesta de usted, hombre Y a mí, pues, no me gusta desvelarme Además Le tengo miedo a los espantos ¿Está oyendo, güey? Está oyendo, güey, Biliberto Está oyendo Le tiene miedo, dice A los espantos O a los estancos, me dijo ¿Cómo me dijo? Vamos a ver Hombre... A los espantos, creo que me ha dicho, ¿verdad? Así es que pues, con quien dice poco ¿Usted cree en espanto, don Chipito? Hombre, yo te voy a decir una cosa Ya he dicho un montón A valientes de verdad he visto correr cuando les ha salido un muerto Salido un muerto, dice ¿Ah? ¿Y que los muertos salen, pues? No friegue, don Chipito Por algo en este camino hay un recodo que le dicen El cedro de los muertos Oye, ¿te parece muerto? No crean que es invento de la gente No, 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 no A Mauro Matute le salió ese muerto Me dejó, Dios Y se escapó de volver loco De verdad Llegó al pueblo sin hablar Oh, oh ¿Será verdad, Gilberto? Lo creo No lo creo No lo creo Y a Panchito Centeno También le salió un día Viniendo como a las once de la noche Panchito Centeno Y dicen que seguro ese muerto Se atraviesa en el camino Tendido A lo largo del camino Con cuatro candelas encendidas Dicen que ese muerto Es el espanto de un obispo Que mataron ahí en tiempos de la conquista Un obispo Un obispo que pide que lo lleven a enterrar a su iglesia Uy, usted parece más bien narrador de las películas del conde Drácula Que barbaridad, Dios Que le titula La que es buena Pero será verdad, Felipito Vos, vos Vos, digamos Vos crees eso Yo creo que, Billy Debemos irnos antes que Que se haga más noche Váyanse y tengan cuidado Váyanse y tengan cuidado No pasen por el cedro de los muertos Cojan el otro camino El que no pasa por el cedro de los muertos Sigan mi consejo Pándanos un traíto ¿Qué? Amigo La noche estaba tétrica Negra, negra De repente la luna aparecía entre nubarones negros Pero el frillito de la noche Hasta que espeluscaba los pelos, amigo Felipito y Filiberto Echaron otra cuarta de guap Y cogieron el camino A ver quién dijo miedo Ay, jodido A quién es que yo vea A ver que salgan los muertos A ver Que salgan, jodido Que salgan los muertos Que quieran salir Aquí voy yo, jodido A ver quién dijo miedo A ver, jodido Vos, Felipito A mí para carajo Cráqueme que estoy gritando De aquel lado Serán los muertos Que quieran salir, jodido Aquí va Felipito Matute No te picaste No como ella aquí, jodido No te picaste Écheme un muerto si quieres, jodido Amigo ¿Y por ir de facentos Ya picados Cogieron el camino equivocado ¿Sí? En vez de coger el otro camino Cogieron el mal camino El que pasaba por el cedro del muerto Era un camino encajornado Y peor de noche Camino tétrico y solitario, amigo Pero Allí iban ellos gritando, amigo Aquí va Felipito Matute Guantado El perro macho El pueblo de la noche Y aquí va, Felipito Tú, jodido Oigan bien Zúnega 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 Humilde descendiente De los prietos del galope, jodido Ay, jodido Échenme un muerto, jodido Échenme un muerto, pendejo De pronto habían llegado al recodo Del cedro de los muertos, amigo Y Felipito en medio de su molenca Miraba luces dando vuelta Y de pronto Se detuvo y ¿Y eso? ¿Qué es la escuchada? Veo Cuatro luces Y algo tendido en el camino ¿Qué, qué decís? ¿Qué, qué decís? No sé El momo El momo No sé El muerto Es el muerto Y está tendido en el suelo Un momento, Felipito Un momento Los otros somos machos Somos hombres ¿Verdad? Hemos venido gritando, jodido Y desafiando A todos los muertos Y en todo el camino Jodido, seamos hombres, jodido Agarrate la paz y buscate duro, jodido Es un muerto, pero Pero hay Hay que enfrentarlo, jodido Vamos allá Bifi ¿Qué cosa es? Bilberto Tengo algo mismo Tengo miedo, Bilberto ¿Miedo? Sí, hombre ¿Y vos crees que yo no tengo, jodido? Pero Hay que ser hombre, jodido Porque los trago, jodido No, hombre No, babosada Mira como me tiemblan las patas Llego, y a vos te temblará todo, jodido Las patas y no todo A mí no me tiembla nada, jodido Yo voy con mi machete A levantarle las sábanes De muerto, jodido ¿Qué? Por algo soy prieto, jodido Descendiente, pues De los prietos Y esto es a donde se paró la yegua, jodido ¿Quieres examinar ese muerto, jodido? ¿Qué es eso, embabosada? ¿Quiero ver yo? ¿Embabosada? No, 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 babosada Lleguemos a donde están Jajajaja Andate del alto Vamos, jodido Vamos, vamos Andate del alto Estaba un bulto tendido en el suelo cubierto con una sábana blanca Cuatro candelas alrededor Elberto con todo y miedo levantó la sábana con la punta del machete El muerto al ver el machete se levantó Se levantó lentamente, amigo Y entonces Filipito dio un grito ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡El muerto se levanta! ¡Se levanta, jodido! ¡Y me sigue! ¡Me sigue, Filip! ¡Filiberto! ¡Filiberto! El muerto que no era muerto, amigo, sino vivo Era un carajo bromista que le gustaba asustar a la gente Al ver detrás a Filiberto creyó que era un espanto Y el muerto corrió en la misma dirección de Filipito ¡Un espanto! ¡Un espanto de verdad! ¡Un espanto de verdad! Y detrás de ellos, Filiberto, amigo, gritándole a Filipito ¡No corras, hombre, Filipito! ¡Jodido! ¡No digas corriendo, hombre! ¡El muerto no es muerto! ¡No corras, jodido! ¡No corras, jodido! ¡Vengan para acá, Filipito! Y así los tres entraron al pueblo, amigo Cuando llegaron al parque y se vieron las caras ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves, güey, un babosada No, yo, 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 yo era puro mambo, ¿verdad? Sí Estaba haciendo yo el martes Puro mambo Eh, vos eras el muerto, loco, ¿eh? Negraviado, jodido Filiberto ¡Joder! El muerto es Ticho, cuajada Ya no lo conocí desde que levantó el jodido El brometo es siempre, no jodas, Ticho Por poco nos mata del gusto Y a mí, Filiberto, por poco me mata del miedo, ¿no? Sí, por poco me mata del miedo, jodas No jodas, de repente te van a matar Por andar de bromita, jodido ¿Qué tal si te cae bien, Jimel Gorda? Ahora, pues, para celebrar los hóspedos de tabla Vení para acá, jodido ¿Qué fue? Echémonos un trago para celebrar Ticho cuajada de bandido, ¿sí? Bandido ¡Jornate, güey, colmate! Te ve yo como que no lo creyé, Goliberto Pero este cuento fue famoso en el viejo, hombre Felipito corriendo, el muerto detrás de él Y Filiberto detrás del muerto, hombre Todo el pueblo todavía se acuerda De esta aventura de Felipito y Filiberto, hombre Sí, hombre, era Ticho cuajada ¿Ah? Ese era el que se hacía muerto debajo del palo de cedro ¡Ahí nos vemos, Goliberto! ¡Ahí nos vemos, Goliberto! A ver, aquí va Hiliberto, Rúñiga Hubo un tiempo en que Filiberto y Felipito, que siempre fueron trabajadores insignes, se les ocurrió andar bebiendo guaros, siguiendo a cordoneros. Cuando no era uno, era el otro el que andaba bebiendo. Y a veces, pues, eran los dos juntos, hombre, poniendo serenata. Ahí andaban con Ordoñez, con Manuel Jarkín. Bueno, y era que cogía un parrando, ¿viste? Sí, claro. Y la que pagaba a los patos, ¿sabes quién era, Filiberto? La pobre Iñagenar, hombre. Y era la que soportaba las bolenques y las gomas de aquellos carajos. Bueno, Iñagenarita, aquí estoy yo. Necesito que me dé dos pesitos para quitarme esta goma. No, 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 nada de eso, ya me tienen aburrida. No te doy, Filiberto, no te doy, no, no, no. A ver, ¿cómo dijo Iñagenarita? Que usted, Iñagenarita, la que yo quiero tanto, ¿no me da, dice? No. Repítalo, que no me da, dice. No, 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 que no te doy, que no te doy, ¿oyiste? Bueno, muy bien, pues, pues, usted no me da esos dos pesos ahorita mismo. No, pues, entonces, entonces, ahorita mismo yo me voy y me tiro al pozo, Dios mío, me tiro al pozo. Ay, Dios mío, este muchacho loco se va a matar. Vení, Filiberto, Filiberto. ¿Y por qué gritas? Yo estoy aquí. Ay, que me pusiste nerviosa, muchacho. Vení, vení, sí, vení, tomá los dos pesos. Tomá, Filiberto, tomá. Bueno, bueno, así ya cambia la cosa. A ver, no, pero que me diquen ahí en la mano. Deme los dos pesos. Tomá, ¿qué están? Démelo. ¿Qué están, Tomá? Entonces, bueno, pues, y si no me los da, pues, voy directo y me tiro al pozo, me tiro al pozo. No, 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 por favor, Filiberto, no vayas a hacer locura. Tomá, ya no te diga que te voy a dar los dos pesos, ¿qué están, ve? Tomálo, pero no estás haciendo locura. A ver, Tomá, aquí está, quítelo aquí en la bolsa. Bueno, y con aquellas amenazas, pues, lograba que Iñazenana le diera los dos pesos para quitarse la goma, decía él. Y eso era siempre, Willy, siempre. En cuanto no era Filiberto, pues, era Felipito. Este era igualito, llegaba picado y... Aquí está Felipe, el hombre más de un hombre del galope, carajo. Santísima Virgen, ahora Felipito. Ya, señorita. Ajá, Felipito, ¿qué te pasa? Yo quiero decirle una cosa muy seria. Hip, 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 absolutamente seria, ¿está clara? Este, ay, mijo, pero qué cosa. A ver, decínalo. Oiga bien, necesito, necesito, oiga bien. Ajá, ¿qué necesita? Necesito dos pesos para quitarme esta goma que me tengo. Y solo usted puede... Solo usted puede salvarme de este ahogo. ¿Cómo? Dos pesos. Ah, no, 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 Felipito. Qué bueno. A mí me cuesta mucho ganarme mi centavito para estarse los dando a ustedes. No, 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 solo bebiendo guaro, mi bebé. Como dije, ña, 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 gerarita, gerarita, gerarita. No. ¿Que no me da los dos pesos? No. Repítame esa frase. Repítame esa frase lapidaria y contundente. Que no me quiere dar dos pesos para quitarme la goma. Sí, 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 que no me las da. No, 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 ya te dije que no te los estoy dando. No, no, mejor no. Bueno, pues, muy bien. Muy bien, entonces, pues, adiós, mamá, genara. Adiós, vida ingrata. Ay, la única solución que me queda es el plomo. El plomo. Mi bandas, el mío, el plomo. El plomo, el plomo, digo. Ay, seguro se va a matar. Va a sacar la pistola y se va a matar. Ahora, digo, nada bien lo que doy yo. Eso me valga. Adiós, vida ingrata. Mi única solución es el plomo. El plomo. No, no, mi hijo, no. ¿No qué? No vení, no hables locura. Vení, vení, Felipito, toma tus dos pesos. Pero no estés hablando locura. Cuidado, cuidado, no. Ven, toma los dos pesos. Bueno, 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 pues, ya, ya, así la cosa cambia, ¿ves? Sí, hijito, toma, mi hijo, toma. Ven, y quítate de la cabeza esas ideas. Qué barbaridad, ¿no? Ah, no, ya sé nada. Es que si no hay cómo quitarme la goma, pues, mi única solución es el plomo. El plomo. Ay, hijito, olvídate de eso y tómalos dos pesos. A ver, a ver. Tómalos, tómalos, tómalos. ¿Qué tal, güey, ah? El uno era que se iba a tirar al pozo y el otro, pues, que... que se iba a volar plomo, imagínate vos. Y la pobre ya genara corría a darle aquellos dos pesos para la goma. Ya tenían sus trucos cada uno, ¿viste, Bilberto? Y siempre salían airosos. Siempre se quitaban la goma costilla de la pobreña genara. 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 Ajá, Pancracio. ¿No has visto a Felipe o a Filiberto? No, Pancracio. No, 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 no los he visto. Qué raro, Genara. Rarísimo está esto. Antes los dos trabajaban todos los días. Cierto que los fines de semana ponían su serenata. Cierto que son tramposos y mañosos. Pero ve, ahora tienen días de no trabajar. Decime, Genara, ¿quién trae el agua del río? Este, bueno... Mira, Genara, diariamente Filiberto debería traer el agua del río y Felipito la leña. Y veo que ni el uno ni el otro se aparecen. Y algo más. Me han dicho que los han visto diario de la Gerardona. Lo cual no me gusta, no me gusta. Pues, mira, Pancracio, bueno, para hacerte franca, los dos han cogido la bebida. ¿Han cogido la bebida? Sí. Y decime, Genara, ¿quién les da reales? ¿Quién les da dinero? Este, dinero. Sí, dinero, dinero. Bueno, pues, digamos, pues, digamos... Mira, Genara, a estos carajos alguien les da. Ah, ¿sos vos acaso quien les da paraguaro? Mira, Pancracio, te voy a hacer franca otra vuelta. Yo les doy dos pesos cuando vienen de goma. Bueno, porque quiero evitar una tragedia. ¿Cómo? ¿Evitar una tragedia? ¿Cuál tragedia? Decime, ¿cuál es la tragedia que estás evitando? Bueno, mira, Pancracio, Filiberto viene y, bueno, y si yo no le doy los dos pesos, dice que se va a tirar al pozo. ¿Cómo voy a permitir que se mate tirándose al pozo? Ajá. ¿Y Felipito? ¿Ese te amenaza con otra cosa? Ese es peor, Pancracio. Ese me amenaza diciéndome que se va a matar. Dice que su única solución es el plomo. Y se mete al cuarto como buscando la pistola. Bueno, la verdad es que yo no voy a permitir que se mate. Bueno, mejor le doy los dos pesos. Ajá. Con que el uno se va a tirar al pozo y el otro dice que la única solución es el plomo. Mira, mira, Pancracio, ahí viene Filiberto. Sí, déjamelo a mí, Genaro. Déjamelo a mí, por favor. Y no te metas. No te metas, no te metas. ¿Oíste? Hola, ña Genarita. Hola, don Pancracito. Necesito a mí dos pesos para la goma. Genaro, necesito a mí dos pesos para la goma. Don Pancracio. Tres veces le he dicho. Sí, yo estoy dejando que digas veinte, jodido. Con que necesitas dos pesos para la goma, ¿verdad? Ajá. Pues, hombre, aquí no hay dos pesos. ¿No hay? No, no hay, pues. Bueno, pues, sí. Pues, yo no me he dado dos pesos, pues. Entonces, me tiro al pozo, jodido. ¡Me tiro al pozo! Anda, tirate, tirate al vino, si querés. Ay, ya, ya. Sí, pronto. Pronto. Qué ganas tengo de hacer tu entierro, jodido. ¡Apurate, apurate! ¡Tírate al pozo! Pancracio, se va a matar el muchacho. Vos cállate, vieja idiota. Anda, anda, Filiberto. Filiberto, ahí está el pozo. Vení, te llevo al brocal. Y si querés, te doy tu empujoncito. ¡Vamos, vamos! General, manda a hacer una porra y café negro y manda a comprar cosas de horno para la vela. Hoy velamos a este jodido. Anda, Filiberto, tirate al pozo. ¡Anda! Ya se paga en mí este viejo jodido. ¡Vamos, Fili, tirate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Me va a quebrar la guitarra, joder! ¡Ay! Necesito dos pesos para la goma, ya generadita. Felipito, abotonásela para el señor. Ya me la abotoné, no estoy bregando. Hola. Y si no me lo dan, mi única solución es el plomo. ¡Je, je, je, je! General, general. ¡Ay, Dios mío! ¡Hacete dos porras de café negro y manda a comprar el doble de cosas de horno! Hoy tenemos dos velas. ¡Ay, eso me valga! Filiberto se va a tirar al pozo y Felipe se va a plomear. ¡Y yo, yo! ¡Se va a suicidar! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no lo permitas, panclaro! ¡Vos callate, general! ¡Vos callate! ¡Cállate! ¡No me tiro! ¡Vamos, Filiberto, tírate al pozo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hacete tu clavadito, tírate de cabeza, oíste! ¡No, y llevo un paraguas! ¿Y vos, Felipito? ¡Yo me plomeé! ¡Yo me plomeé! ¡Plomeéate, pero ya, ya, ya! ¡No, ya lo vamos a hacer! ¡Ya, hoy los velamos a los dos y los enterramos mañana! ¡Qué jodido! ¡Ah, también mandaron del maestro Alejandro Espinosa a que me mande dos... ¡Ay, no, de Alejandro no! ¡Ay, no, de Alejandro no! Voy a tener que pasar una semana velándolo. ¡Alejandro no! ¡No, Alejandro no! ¡Sí, mejor donde el maestro Camilo Madrigal! ¡Piores, piores! ¡No importa que queden virecas las cosas, pero lo prefiero ahí! ¡Ah! ¡Que Alejandro no lo va a terminar nunca! ¡Pip, pip, pip! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Que me mande dos ataúdes de pino! ¡Ay, yo no! ¡Oíste, genera! ¡Pronto que hoy tenemos doble velorio! ¡Duque! ¡Duque! ¡Vamos, muchachos! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Alejandro no! ¡Alejandro no! ¡Bueno, ideal! ¡Estamos esperando! ¡Muchos se pierden el tiempo con ustedes! ¡¿Qué pasó, Philly? No te ibas a tirar al pollo! Bueno, mira, don Pancas, y todo eso que usted dijo, pues se me fue la goma al diablo, ¿verdad? No, pero diga una cosa, yo le voy a decir todavía, yo lo entiendo, ¿verdad? Mire, es cierto que yo me voy a tirar al pozo, pero, bueno, pues no yo en carne y hueso, yo para qué, pues yo no, no, eso no. Yo, eso sigue que es cierto, yo me voy a tirar al pozo, ¿cómo no? Pero no yo. Yo, si no, mire, este retrato de yo, este que me sacaron el otro día, ¿verdad? Me voy a tirar al pozo, mi retrato, así, ¿verdad? Ahí va. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí va. Tu retrato parece chimpancé. Ya me tiré al pozo, ya está. Ajá, ajá, jodido. Mira, Genara, ¿eh? No te dejes chantajear de este par de sinvergüenza. No, tío. Ajá, Felipito, y vos te vas a plomear. Te voy a sacar mi pistola. Te la voy a dar bien cargadita por si fallas los primeros tiros que el cuarto te remate. Decís que tu única solución es el plomo. Ya voy, voy a traer la pistola, ¿viste? Y aquí nomás la tengo, así en el armario. Tomá, ¿ves? Tomá. Tomá. Destaparte los sesos. Tomá. Tomá. Agarrala, jodido. Ay, mamita. Implora a Madre Clara. Mira, don Pancracio, yo, 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 yo dije que mi única solución es el plomo, pues, pero yo no he dicho que voy a matarme, no, 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 no. No estamos en tiempo los lloros. ¿Verdad que no? Mi única solución es este, es vender el pantalón plomo que tengo guardado. Usted creía que era otra cosa. Ah, ¿no es que te ibas a matar? No. 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 No quiero la, ni quiero la, 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 la Madre Clara. Esa monje voladora. Eh, qué, qué, qué. Sí, hombre, los hábitos le vuelan, ¿verdad? Sí. Parecen pelotes, ¿verdad? Sí, Álvaro, sí, mi solución es vender mi pantalón plomo, eso es todo, ¿eh? Ahí tenés, genera, a tus dos suicidas. Y ahora par de degenerados, borrachas, salsazos, si no quieren que los mate a riendazo, se van a dormir la goma, se van de aquí y pronto. Pronto, pronto. Muño, gilepito, muño, 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 muño a otra parte. Sí, 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 donde la Gerardona, vámonos, este viejo nos mata, yo lo conozco, vámonos, 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 vámonos. ¿Cómo hacemos, Pancracio? Hoy mismo te los curo, genera, hoy mismo. ¿Cómo, pero cómo? Ay, acordate que en el atrio de la iglesia está saliendo, lo dice todo el pueblo, el fantasma de Chico Samor. Pues bueno, preparame una bata blanca larga, de zapatas tuyas, todas almidonadas, que hasta se paran solas, y de sucias también. Búscame un guacal para hacerle dos hoyos, una candela y un costal de hueso, eso es todo. Vas a ver si estos carajos vuelven a beber, vas a ver, vas a ver. Bueno, había pasado el día, y había entrado la noche ya, la noche estaba negra como la tinta. El fantasma de don Chico Samora andaba saliendo, decía la gente. Esa fue la oportunidad que logró don Pancracio. Aquella noche se vistió con una bata blanca, larga. Se puso en la cabeza un pañuelo blanco, y en la cara un guacal, ¿sí? En la mano aquella candela, y en la otra mano, pues, un costal de hueso. Y esperó, Willy, ¿esperó? Allá, cuando eran como las nueve de la noche, y en el pueblo todos dormían, se fue para el atrio de la iglesia, por donde aquellos picados tenían que pasar, Gliberto. Y en efecto, como las nueve y media venían bien picados, y se acercaban al atrio de la iglesia. Filipe. ¿Ah? Filipe. ¿Qué pasa? Filipe, feliz. ¿Qué pasa? No dejes vos, no sé bien lo que yo estoy viendo, ¿eh? Algo como raro ahí en el atrio. ¡Ay, mamita! ¿Qué es la chocha? ¡Ay, mamita! Se picó una hormiga. Y lo tenemos a diez baras, ¿ves? ¡Ay, mamita linda! ¡Uy! ¿Qué es el espanto de Don Chico Zamora? Por los hábitos de Madre Clara. Y se viene acercando. ¡Ay, se viene acercando! ¡Ay, se viene acercando! Hasta la goma se me fue al diablo. Y a mí también. La goma se aleja y el espanto de Don Chico Zamora. Y ni a Dios lo digo. ¡Ay, qué horrible! Mirale la cácala. ¿La qué? La cácala. ¡La calavera! ¡Ay, hijo, y suenan los huesos! ¡Ay, mamita lindo! ¡Qué trompo! Nos hemos enrollado. Pues, pues. Pues, pues, no hay más remedio que hablarle. ¿Hablarle voy o no, güey? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj de esta vida, o, 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 o de la otra, de la otra, madre mía, Felipito, Felipito, ¿qué, me das permiso de desmayarme, con mucho gusto, yo me desmayo, yo te doy el permiso, ay, ay, Dios mío, ya me quedé solito yo, como vine al mundo, yo, ya se desmayo, viví liberto, yo le hablo ya a este carajo muerto, don, don espanto, ya mi amigo se desmayo, no me haga nada, por favor, ¿qué quiere de mí? Yo solo le salvo, a los borrachazazazos, si vuelven a beber, le vuelvo a salir, ¿entendido? No, por ahora, pueden irse, no, 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 borramos, hombre, y está desmayado este guayo, carajo, ay, mamita, siento, siento las papas, siento las papas, las patas como, como de plomo, y no es el pantalón tampoco, ¿no? Yo, 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 yo también, me voy a pedir un permiso, pero a quién se lo pido, don muerto, don muerto, me, me, me da permiso, de, 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 de desmayarme, don momo, don momo, ¡ay! Santo remedio, viví liberto, santo remedio, jamás volvieron a andar bebiendo guaro, ¿viste? Así le va a pasar a cordonero, jamás, estuvieron como, como ocho días en cama, Williberto, ¿y el reclore? La gente los recogió al día siguiente medio muerto, ¿oíste? Por poco quedan tilientes de viaje, ah, pero no volvieron a beber, Williberto, legítimo, legítimo, auténtico, Willi, ¡ahí nos vemos, Williberto! ¡Gracias! ¡Gracias!